... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hoy nos vamos a ocupar de un personaje que prácticamente hace ya 500 años que no está entre nosotros Su nombre de pila Julián Hernández aunque es mucho más conocido como Juliánillo Es un personaje que en el quinto centenario de la Reforma está especialmente siendo recordado Es verdad que su vida y su obra han llegado hasta nosotros en medio de la biografía de Santos a geográfica o en novelas novelas que desde el siglo XIX hasta nuestros días han contado una historia más que dramática Digamos ya que Julián Hernández fue impresor diácono en una iglesia protestante en Frankfurt, Alemania Su labor de impresor más conocida se sitúa en Ginebra aunque ya antes había estado en Escocia Hoy vamos a retomar este tema de Julián Hernández Es verdad no podríamos hablar de él como un escritor son muy pocas las palabras literales que nos han llegado aunque sí es verdad que las podemos dividir en prosa y en verso además además de su condición que hemos comentado ya de impresor diácono también está en la lista de los que transportaron libros prohibidos desde centro Europa hasta la península ibérica y el final de sus días de sus días en la tierra fue el martirio en una hoguera de la Inquisición en este quinto centenario es sabido de varios proyectos que retoman su vida y con distintos medios de lenguaje y expresión quieren recordarnos a Julianillo por un lado sé que acaba de entregarse a una editorial norteamericana y en inglés por un misionero protestante que trabaja en México una biografía para los jóvenes en Estados Unidos la hija de unos misioneros en España ella vivió unos años en España sus padres todavía están aquí trabaja en el mundo de los audiovisuales y está ella particularmente preparando una novela sobre Julián Hernández y aquí más cerca aquí prácticamente en el centro de España desde Alcalá de Henares se está preparando el guión para una película que se sumará a las producciones de esta guisa que han salido ya de remar uno de los últimos libros que me han llegado es una biografía de alguien que él conoció bien Casiodoro de Reina la biografía se llama Casiodoro de Reina Libertad y Tolerancia en la Europa del siglo XVI la firma Doris Moreno profesora de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona y la ha publicado el Centro de Estudios Andaluces que depende de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía en texto apretado en dos bandas una ficción o novela histórica y fundamentalmente la otra un ensayo muy cuidadosamente ilustrado la autora nos narra así algunos de los hechos de Julián Hernández que yo voy a leer ahora literalmente en la página 53 Hernández era originario de Medina de Río Seco aquel enclave alumbrado protegido por el almirante de Castilla huyó de la península en 1551 o 1552 a causa de sus convicciones protestantes al mismo tiempo o poco después que Juan Pérez de Pineda o Luis Hernández del Castillo cuando la Inquisición encarceló al doctor Egidio su primer destino fue París le siguió Escocia y finalmente Alemania en Frankfurt se unió a la comunidad protestante y actuó como diácono de la Asamblea Luterana teniendo la compañía de otros sevillanos huidos por las mismas fechas como Diego de Santa Cruz quienes le apoyaron económicamente para que pudiera llevar libros prohibidos a España de hecho parece que fue en esta ciudad donde aprendió el oficio de impresor de Frankfurt el improvisado colportor como todavía hoy son conocidos en algunos rincones de España los vendedores ambulantes de Biblias se trasladó a Amberes y Ginebra probablemente su decisión de llevar obras reformadas a España fue el móvil de este traslado allí se reunió con Juan Pérez de Pineda en Ginebra en una imprenta en compañía de un refugiado español Juan Pérez de Pineda natural de Montilla Córdoba que está trabajando en una titánica labor de traducciones de ediciones y de impresiones con destino a España porque todas ellas estaban y están porque tenemos ediciones recientes en la lengua de Cervantes Juan Pérez de Pineda va a reunir una serie de textos de Juan de Valdés que había tenido que refugiarse en la península italiana primero en Roma y más tarde en Nápoles y que huyendo de la inquisición que le había procesado por su primer libro publicado en Alcalá de Henares va a entregarse a una tarea titánica también de traducciones y comentarios de la Biblia así es como nacieron allí su traducción y comentario a la epístola del apóstol Pablo a los romanos y traducción y comentario a la primera de Corintios también del apóstol Pablo estas obras fueron impresas en 1556 y 1557 en Ginebra y van a formar parte de aquellos libros prohibidos prohibidos que camuflados y él transformado en un improvisado arriero van a hacer un viaje de 3000 kilómetros de Ginebra a Sevilla para como batallón hispanista reconocido y al que tan agradecido estamos dijo Juan Pérez aprovechando aprovechando las imprentas de Ginebra va a dar a los españoles el alimento bíblico del que quería privarles la inquisición además de estas dos obras que no fueron las únicas claro de Juan de Valdés como ya se especificó en un programa que precisamente inició esta serie de biografías no solamente incluye estas obras de el maestro el maestro de la lengua el maestro de espiritualidad de nobles y plebeyos allí en Nápoles sino que va a incorporar mediante traducción obras de otros de sus discípulos y uno de sus discípulos había sido el superior de los capuchinos allí en Italia esta obra es imagen del anticristo que Juan Pérez traduce desde el italiano y que con seudónimo allí se hace llamar Alonso de Peñafuerte va a publicar en Ginebra y va a formar parte de las transportadas por Julián Hernández hasta España también Juan Pérez ha editado el nuevo testamento de Francisco de Encinas que trece años antes se había publicado en Amberes en esa revisión que para facilitar y evitar que fuera interceptado ya que estaba en los libros prohibidos ese nuevo testamento de Francisco de Encinas va a burlar a los inquisidores poniendo debajo del nombre del nuevo testamento nuevamente traducido y en vez de indicar la ciudad de donde efectivamente está impreso habla de que está impreso en Génova que despertaba menos sospechas de los vigilantes del tribunal de la inquisición también va a incluir una adaptación de un catecismo breve tratado de doctrina la antigua de Dios y la nueva de los hombres y principalmente la gran contribución va a ser imprimir la propia traducción que desde el original hebreo Juan Pérez de Pineda ha hecho allí en Ginebra y la imprenta ha salido con este título los salmos de David así no con libros que ya habían circulado anteriormente y van a seguir llegando a nuestras costas mucho tiempo después todavía libros de Calvino principalmente que fue los primeros los de Lutero ahora lo que él trae documentalmente hablando no conocemos otros títulos los que él trae son todos o libros escritos por Juan de Valdés natural de Cuenca o de sus discípulos italianos como Bernardino o Quino o españoles como Juan Pérez de Pineda el final de aquel viaje en el verano de 1557 va a ser trágico dramático desde luego un final provocado por la intolerante iglesia de Roma él después de hacer el reparto de los libros y de cartas personales a varios de los protestantes clandestinos de Sevilla entre quienes había vivido Juan Pérez de Pineda como profesor de teología antes de o mejor después de ser funcionario imperial en Roma estos libros van a poner en alerta a los inquisidores también la correspondencia y aunque el astuto que en eso coinciden todos los que han tratado el caso de Juan Julián Hernández el astuto Julianillo va a abandonar la ciudad de Sevilla en Sierra Morena a la altura de Ademud va a ser detenido e ingresado o internado en los calabozos del castillo de Triana sede del tribunal de Sevilla esto ocurre el 7 de octubre de 1557 allí va a permanecer hasta el 22 de diciembre cuando es sacado de el castillo paseado por Sevilla y entregado a una hoguera el 22 de diciembre de 1560 es verdad que los que han conocido algo de este personaje pues han sido un relato más bien entre la historia y la leyenda entre la geografía y el ensayo nosotros en este final del programa queremos invitaros a un breve recorrido por la documentación inquisitorial que hoy se conserva en el archivo histórico nacional en la sección de inquisición en Madrid ahí encontramos los detalles de su detención en la sierra de Córdoba junto a Damur ahí encontramos reproducidas por sus captores que llegaron a recibir y esto es un desafío para los economistas a ver a cuánto equivale eso yo no he sido todavía capaz de averiguarlo pero 17.550 Maravedíes costó la detención de Julián Hernández 17.259 Maravedíes que fueron entregados por los inquisidores a los que salieron detrás de él para buscarlo y finalmente prenderlo y ahí en ese documento al que me estoy haciendo referencia se recogen las únicas palabras literales de las que yo he tenido noticia en prosa porque hay otras que luego recordaré en verso cuando es detenido dice Julián Hernández bien sabía yo que por predicar la verdad del evangelio y venir a desengañar esta iglesia de acá había de parar en esto en esto era la detención y algo más de tres años después ser quemado en la hoguera tenemos otro dato sobre él también documentado que es la carta que envió el arzobispo de Sevilla que a su vez actuaba como inquisidor general Fernando de Valdés carta que fue dirigida al papa Paulo IV que se distinguió desde luego por su enemistad contra España por su guerra con Felipe II guerra literal de cañones y soldados y muertos de Paulo IV con Felipe II y en este informe del inquisidor general a Paulo IV y leo literalmente se narra la vida de Julián Hernández de esta forma supose también como era venido a Sevilla un hombre español llamado Julián que venía de Alemania y traía cartas de un hereje que está allá de este reino llamado Juan Pérez para ciertas personas principales de aquella ciudad y que también había traído muchos libros de herejes así en latín como en lengua española y los había repartido por ciertas personas que se los pagaban bien este hombre fue avisado y encubierto y persuadido que luego se ausentase porque los inquisidores lo sabían y le quemarían y así se ausentó de manera que por buena diligencia de los inquisidores fue preso en Sierra Morena 30 leguas de Sevilla a donde fue traído y está preso el cual al principio muchos días estuvo pertinaz en sus herejías y dijo de otras muchas personas ya parece que muestra arrepentimiento y que quiere reducirse a la iglesia católica esas previsiones anunciadas al papa Pablo IV se cumplieron una parte sí efectivamente fue quemado pero en el camino tuvo que ser amordazado porque seguía exhortando a los que desfilaban por él por las calles de Sevilla hacia el quemadero a permanecer fieles en la fe de Cristo y sometidos a la autoridad de las texturas como él efectivamente demostró hoy hoy damos testimonio de que este mártir Julián Hernández sigue desafiando sigue interesando a quienes en prosa o en verso escriben las otras palabras que conocemos que son se han reproducido mucho en este caso en verso es que cuando era arrastrado desde la cámara del tormento hasta su celda solía cantar vencidos van los frailes vencidos van vencidos van los lobos vencidos van ya había anunciado Jesús bienaventurados seréis felices cuando os persiguen sin causa por mi nombre escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios que hoy no no ni